La sangre de Andalucía No está en el vino, ni está en la copla, ni en los claves Que brota y más escondía en los sollozos que por la noche dan los percieles Málaga corta camino, pa' los que quieran ir y volver Un caballista trota buscando a sus remolinos Un marinero de una maravilla, ay, por un querer Ay, perxeles Calejitas y cazabeles, pestañas como doceles A contornar Bola azul, berxeles Si el cariño nace malo, bien cerquita que en alpano Dale castigo de cruz Mientras Málaga sea rosa de espuma Y las niñas corales en un temblor Tirará una raya con cigisuma Que al final te la cuenta Todo es amor Y al final te la cuenta Todo es amor El beso con la navaja Tiene en su vuelo Donde la sangre es su grito enseñar Y el ansia Y luego secuar En las prisiones Donde sollozan la mala vida Pa' la paz Corta camino Pa' los que quieran ir y volver Un caballista Trata buscando Dos remolinos Un marinero Llorando arpebia Ay, por un querer Ay, perxeles Calejitas y cazabeles Pestañas como doceles Y al fondo Y al fondo La marazón Perxeles Si el cariño nace malo Bien cerquita que en alpano Dale castigo de cruz Mientras Málaga sea rosa de espuma Y las niñas corales en un temblor Tirará una raya con cigisuma Que al final de la cuenta Todo es amor Que al final de la cuenta Todo es amor Amor Muy bien Y siempre Ejemplar y maravillosa Lola Sevilla Gracias, bienvenida por estar con nosotros en Sanlúcar Muchas gracias a ti Gracias por esos percheles Perxeles que son Tus prontos flacos Ahí muero yo ¿Te ha gustado como lo ha tocado la orquesta? Porque si no lo hago repetir No, la orquesta ha hecho un arreglo maestro Leiva Que es una maravilla Y ahí está nuestro amigo Manolo Gass al piano Y esa orquesta me la llevaba yo Ahora mismo liadita Para siempre Porque te ve como suena la orquesta Gente de Granada Vamos hacia el piano Quiero estar contigo a solas Hay gente de Granada, de Soria Incluso está Pepe Ébano Que es del Perú Bueno, hay auténticos maestros de lujo Bueno, eres tan optimista tú cantando Porque, a que sí A que cuando Lola Sevilla canta Hay como una sonrisa que flota en el ambiente Porque además ella monta espectáculos Está constantemente en activo Tú no te quedas en tu casa Yo he terminado hace muy pocos días Con un espectáculo que se llamaba Cielo Andaluz Con un éxito por toda España Muy grande, muy grande Es un espectáculo muy bonito Y que para el año que viene Estoy también otra vez arriesgándome Porque ha salido todo perfecto Bueno, hay que arriesgarse Claro Además estamos en edad Además que estamos ya en moda En moda por culpa de este señor Que lo tiene todo Este señor dijo que el folclore sí Y aquí estamos, desde luego A él se lo debemos Por supuesto Muchísimas gracias, Lola Si no existiera gente que cantara como tú ¿Qué tendríamos que hacer Los que nos dedicamos a esto de rajar y de hablar? Tenía que poner discos Pues de yo qué sé Míos Para horror Tú eres Me parece que en tu familia no hay antecedentes de gente Porque Carmen Sevilla y tú no sois primas No, no, no No somos ni primas ni hermanas Ella se llama Carmen García Galisteo Y mi nombre verdadero es Ángeles Moreno Gómez Lo único que somos las dos sevillanas Que hemos nacido en Sevilla Ella en un barrio y en otro Yo en el barrio de San Lorenzo Donde se venera a nuestro padre Jesús de Gran Poder Y a mí A mí me bautizaron ahí Delante de Jesús de Gran Poder Pues míralo Hay familias que se dedican por entero Estos están los San Leandro ¿Tú conoces a los San Leandro de la línea? No, no conozco a los San Leandro Pues los de verdad Las yemas sí Las yemas de San Leandro Estos son como las yemas Son de verdad Buenísimos, buenísimos Y una de las San Leandro Canta Oh Se llama Candela Vamos a escucharla ¡Candela! No pienses que te olvido Porque no he podido Ni quiero tu amor olvidar Y desde que te has ido Solo has conseguido Que vuelva otra vez a soñir Ya no me queda nada de ti Mi vida estaba aquí De que me valía ahora vivir Soñando cada día Y es que sin ti no vivo, mi amor Y es que sin ti no vivo Yo sigo enamorada Y tú eres mi castigo Y es que sin ti no duermo, mi amor Y es que sin ti no duermo Porque ya llevo dentro El perfume de tu cuerpo Si sabes que te quiero Que vivir no puedo Si tanto te alejas de mí Pues ya vivir no puedo Cuando yo me quedo tan sola En la noche sin ti Ya sé que no has pensado volver Que vivo equivocada Que tienes quien apaga tu ser De cada madrugada Y es que sin ti no vivo, mi amor Y es que sin ti no vivo Yo sigo enamorada Y tú eres mi castigo Y es que sin ti no duermo, mi amor Y es que sin ti no duermo Porque ya llevo dentro Que nada en mi camino cambiando Que nada en mi camino cambió Aunque de mí te vas Y es que sin ti no vivo, mi amor Y es que sin ti no vivo Yo sigo enamorada Y tú eres mi castigo Y es que sin ti no duermo mi amor, y es que sin ti no duermo, porque ya llevo dentro el perfume de tu cuerpo Y es que sin ti no vivo mi amor, y es que sin ti no vivo, yo sigo enamorada y tu eres mi castigo Y es que sin ti no duermo mi amor, y es que sin ti no duermo, porque ya llevo dentro el perfume de tu cuerpo Bueno, cuánto nos gusta, cuánto nos gusta que haya gente joven que canta copla Luego verás como nos va a cantar la copla Candela Siempre desde aquí queremos dar oportunidad a que junto a las grandes estrellas de este negocio Puedan aparecer y florecer repentinamente como flor nueva en primavera Grandes voces como la de Candela, ha rimado, además ha rimado Bueno, tú eres una mujer que vamos a ver, cantando, cantando, has cantado Desde el himno a la guerra fría, que fue aquel americano, os recibimos con alegría Eso es el himno a la guerra fría, lo sabes tú No, no, no me había caído yo en eso, fíjate Lo es, has cantado a todas las ciudades que haya, has cantado a Barcelona, a Madrid, a Málaga, a Almería A Galicia, a País Vasco Has cantado en gallego, he cantado en vasco, he cantado en valenciano En fin, he cantado un poquito de cada, he cantado a España Yo no canto en inglés, ni en italiano, ni en francés, yo canto a España Claro que sí El maestro Manolo Gas, que es un fan tuyo Hombre, ya hace ya tiempo que nos conocemos Se sabe tus canciones Es un Gas noble, el auténtico Gas noble que tenemos aquí en el programa Maestro, ¿usted podría acompañarla con aquellos que cantabas tan bonito, tan bonito de la Golondrina Mensajera? Ay, Golondrina Mensajera, bueno, vamos a recordarlo Vamos Estamos en San Lucas de Barrameda, vamos allá Qué maravilla de tierra Qué bonita, qué bonita Qué sola, sola del mar Cuando voy en mi barquita Que unas vienen y otras van Los luceros y la luna Resplantecen sobre el mar Y yo sigo navegando Con estigial le queré cantar Tengo con Lola Sevilla Tengo el mismo problema que sé que voy a tener durante toda esta serie Y es que nada más disponemos de cinco minutos Y un puñado de canciones Pero de tus muchas coplas, fíjate, desde Suspiros de España Uh, Suspiros de España, además Tú puedes decirlo, se escogió para... Para un disco de misterio, un disco triple Que el Ministerio de Cultura hizo, dedicado a la migración En la migración se escogió precisamente Y hay muchos Suspiros de España Pero precisamente fueron a escoger el mío Que encabeza precisamente el álbum Tú has cantado mucho de España Yo he cantado siempre mucho Y sobre todo muchos pasodobles Yo soy la mujer de los pasodobles Y aquello que era Garbo y Salero de España Ah, qué bonitos ¿Cómo era aquello de Garbo y Salero de España? Maestro ¡Gracias! 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 Y sin embargo, tan tranquila Tan tranquila Y cantas desde que te levantas hasta que te acuerdas Sí, 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 tengo algo en la voz Y sin embargo, yo no me la he cuidado Ni he vocalizado Nunca he hecho nada Y tengo ese don Ese don que me ha dado Dios ¿Será que has nacido bajo el cielo andaluz? Sí, cielo andaluz El de las cruces de la lluvia El del que llenó De alegres risas mi patio Cielo andaluz De incomparable esplendor Y bajo los luceros Santos pantaleros Ojo de un rosco español ¿Qué te pregunta la gente? ¿Qué te pide? La gente por lo general te pide siempre una fotografía Pero hay cosas curiosas No sé, yo tengo carta pidiéndome un abanico Que él haya llevado mucho tiempo Un sombrero cordobés Porque sabes tú que toda mi vida Lo he llevado siempre de entrada en mis espectáculos Y te piden esas cosas Incluso también me piden Aconsejándome que van a ser artistas Que quieren, que qué color de traje Que si cantando así Que si cantando Pero bueno, yo procuro Porque tengo un marido que es una maravilla Que nada más Es malagueño también Es chanquete, es boquerón Y naturalmente es un Además es un fuera de serie Dentro de lo que es Llevarme las cosas Es un fuera de serie Entonces él me dice Lola, esto hay que contestarlo En fin, yo procuro contestar a muchas cosas Supongo que él te dirá Que en todos tus espectáculos Es un Relaciones Públicas De vamos, de aquí Que cantes una de tus coplas emblemáticas Son marca de la casa El Paso doble español Cántalo Cántame un paso doble español Pa' que hierba la sangre en mi vela Si tuvieras vida mía Si tuvieras vida mía Tu cantes que bien me suela Cántame un paso doble español Ven ustedes Gracias, gracias Félix de lo que es tener garganta Gracias a Mita de Barranera A ver, a ver, ¿qué más te puedo pedir? ¿Qué más te puedo pedir, Lola? Yo ya he puesto a pedir Además, es verdad, nos conocemos Hace por lo menos como dos o tres días Y además siempre que nos vemos Cántame un poquito No, ya está Nardo con bata de cola Venga, maestra Tú sabes que hablas de todas las provincias andaluzas Pero vamos a hacer un trocito nada más Venga, te lo sé que tú quieras Pregonero Los huentes del sentimiento Cantan en mi corazón Andaluzas Pongo que se me salviento En un fuego de pasión Española Litio, jambino, mamola Rojo, clave, reventón Nardo con bata de cola Española Ay, litio, jambino, mamola Rojo, clave, reventón Nardo con bata de cola Miren, vamos a hacerle un regalo a todos ustedes y a todos ustedes que están ahí Un regalo a todos los gaditanos Porque tú eres novia de Torrevieja, de Cádiz Novia de Cádiz, no, yo soy hija adoptiva de Torrevieja y escudos de orde de la ciudad Pero soy novia de Cádiz Del año 61 que me caí de una carroza Con mucha gracia yo ¿Qué te caí, qué te caí? Que me caí de una carroza De cuatro metros de altura abajo ¿Los piñas para abajo? Todo Me partí, bueno no, la tibia me la hice un poquito Regula, estuve cuatro meses, cayó la Pero bueno, hasta para caerse en Cádiz Que tiene gracia, ¿no? Porque si se cae en otro sitio no tiene aje Me caí porque me dio, no sé Me puse a cantar los duros antiguos Me puse de pie y ala La carroza que empieza a andar Yo perdí el equilibrio Y me caí Y entonces pues empezaron a decir Esta es nuestra novia, nuestra querida novia Y hasta el año 75, que ya yo yo Me dio el ayuntamiento el escudo de oro brillante de la ciudad Y el pergamino en plata Con el nombramiento de novia de Cádiz Así que novia de Cádiz no puede ser nada más que yo Soy novia de Cádiz Pero además lo llevo con mucho orgullo Es la verdad, es la verdad Ya que lo llevas con orgullo Vamos a cantarle ¿Cómo era aquello que había compuesto Paco Alba? Ah, Paco Alba Sí, pero además lo vas a cantar a pelo Sin maestro Ah, sin maestro Esto es una cosa que me ha ocurrido a mí Sí, por eso ¿Cómo era? Comprendo que es de maravilla Ah, sí, sí, sí Es una cosa de Paco Alba Pobre mío, ya murió Pero era un chirigotero Hacía unas cosas, unas canciones preciosas Y decía así Porque tenía mucha gracia Comprendo que es de maravilla Que en la jaca está Pero hoy yo tengo una marquilla Con una gracia laquilla Que pa' qué te voy a contar Por eso Cádiz tiene un sello De noble, fino y señoría Y aquí se puso no plus ultra Que traducido resulta Después de Cádiz Ni hablar Bueno No, ya sé que no tengo tiempo para más Pero te pediría Bueno, de todas maneras Yo también tengo muchos títulos de Sevilla Lo que pasa es que son muchos Se van a olvidar Soy famosa de Sevilla Mejor de la canción andaluza Escudo de oro De la Torre del Oro Mucho, mucho también Tendrás tu casa empapelada Sí, no, tengo Tengo el Torrevieja Empapeladito por un lado Y el Madrid Empapeladito por otro Lola, yo ahora te voy a pedir Una de las canciones Una canción tan hermosa Del maestro Moraleda Del grandioso Del magnífico maestro Moraleda Una copla que está Entre el pasodoble Entre la revista Una canción arrevistada Maravillosa Sí, sí, pero yo la hago diferente Muy bien Nosotros te mandamos Ahora mismo el aplauso Y tú nos cantas Si yo tuviera rosas Vamos allá Maestro, adelante Que la tierra Sea para mi paso O que el cielo Caiga sobre mí Que me importa Ni por mi fracaso Amor mío Si te tengo a ti Si yo tuviera rosas Mil rosas Me daría Si fuera mi guardia Te lo varía a ti El sol Y las estrechas Que se lo viste En el sol Todo lo más hermoso Sería para ti El pasodoble El pasodoble Es una alegre Vanterola Que por los cielos Entre cobras Te tremola El pasodoble Es la canción Que un español Le va a cantar A un español Amor Por si tú El pasodoble No puede existir Sin ti Puede existir Sin ti Puede existir Sin ti Fin el описании Si me gustó Si me gustó Dice que olvide tu cara, que coja el portante que no puede ser Y el corazón se te para, si por un instante me dejas de ver Somos la noche y el día, somos la tierra y el mar Cuando te quiero me olvidas, dolor y alegría y vuelta a empezar Como macetas sin flor, como rejas sin mujeres Como mañana sin sol, así van nuestros quereres Quiero que el mundo nos vea, casaditos a los dos Así que nuestro amor nos vea, como macetas sin flor Como macetas sin flor Dice que ella me desprecia, que ayer por la tarde no vine a por ti Si es porque estuve en la iglesia que voy a casarme contigo en abril Ven de donde no te vea, pero no tarden volver Lo mismo que dos chaveas están de pelea, tu amor y mi querer Como macetas sin flor, como rejas sin mujeres Como mañana sin sol, así van nuestros quereres Quiero que el mundo nos vea, casaditos a los dos Y que nuestro amor nos vea, casaditos a los dos Y que nuestro amor nos vea, como macetas sin flor Como macetas sin flor Y que nuestro amor nos vea, casaditos a los dos No sé por donde me vino, de que eres sin sentir Ni sé por qué me sabino, todo cambió para mí Porque hasta el alma se me iluminó Que luz de mi aurora al anochecer Porque hasta el pulso se me desbocó Y toda mi sangre se me puso de pie Me miraste, me miraste Y toda mi noche oscura de lenda Jardío de lucero Me embrujaste, me embrujaste Y un río de copla Canto por mis venas tu amor cordero Si estaré mi Dios soñando Y tendré que despertar Lo que a mí me está pasando No es mentira ni verdad Que me diste Que me diste Que así me has cambiado Venía de una gran rapacía No me amé De tu bebé Que sin ti no hay pan ni remisil No estás viendo que al llamarte como loca Desde el arma hasta la vaca Se me sube el corazón No seas que hay otra que quiera Con la pasión que yo a ti Vivir de esta manera Más que vivir es morir Porque despierto Temblando a su hogar Y miro a la calle desierto Y miro a la calle desierto Porque yo tengo la corazón De que bajarme De que bajarme De sentencia te curú Me miraste Me miraste Y toda mi noche Oscura de peinas Ardió de lucero Me embrujaste Me embrujaste Y un río de coplas Canto por mis venas Tu amor perdé Si estaré Si estaré en mi Dios soñando Y tendré que despertarte En lo que a mí me está pasando No es mentira Ni verdad Que me diste Que me diste Que así me has cambiado De nieve Y no verás Te rojaba así Ay no me alejes De tu vez Que sin ti No hay más Ni remisión No estás viendo Que al llamarte Como loca Desde el arma Hasta la boca Se me supe el corazón Que me diste Que así me has cambiado Que así me has cambiado De nieve Y no verás Te rojaba así No me alejes De tu vez Que sin ti No hay pa' mi remisión No estás viendo No puedo llamarte como loca Desde el arma Hasta la boca Se me supe Se me supe el corazón No hay pa' mi amor Da la enhorabuena Porque es que Verdaderamente La copla estaba Un poquito olvidada Y ahora parece que va Va subiendo verdad Pero Con que mejor Que con un programa de lujo Porque esto es un programa de lujo Este es un programa de lujo Qué mal la hacer Ole Ole de verdad Ole con las coplas ¡Esto es artículo de lujo! Bueno, es que me turban, esas cosas me turban mucho. Hablo en nombre del equipo. Mira, te doy este micrófono para que nos cantes, el abanico y las cuatro noches. ¿Me das el que llevas tú colgado por ahí? Quítate esa calandraca, eso. Y ahí tienes tú el escenario, tu abanico, tu orquesta, tu público, Sanlúcar y el mundo. Y lo que haga falta. ¡Lola, Sevilla! ¡Lola, Sevilla! Y en el fino encaje de su varillaje, al hombre lo consiguen atrapar. Un abanico es el español, en manos de una mujer. Aire de España es la cara y suspiro es un querer. Es adorno de primores, el abanico y también es mensajero de la mar. Un abanico español, un abanico español, un abanico español. En el mundo no hay un arma tan certera, ni un lenguaje tan sencillo de entender. Como el movimiento señorial y lenguaje tan sencillo de un mágico abanico de mujer. No es difícil que el amor te coja, no es difícil que el amor te coja perezo, de unos ojos que se esconden conmigo. El casú es un hecho, si está al acecho detrás de un abanico sentado. Un abanico español, un abanico español. Y también es mensajero del amor, un abanico español. Un abanico español, con los rayitos del sol y mimbres de la ribera. Y como la primavera, un abanico español. Es para emocionarse, porque yo quisiera despedirme, como antes ha dicho Carlos, con esta canción de Rafael de León. Es un tema muy bonito, un tema más bien dramático y fuerte, pero a mí me gusta mucho cantarlo. De Rafael de León y de Juan Solano, que ellos hicieron para mí, fueron de las canciones casi últimas que hizo Rafael antes de morir. Se llama Cuatro Noches. Cuatro rosales apasionados han descojado mi corazón. Cuatro suspiros, en que cortaban cuatro romances y una canción. Los ojos grises, tuvo el primero, los del segundo, como la miel. Y tanto el cuarto, como el tercer, alborotaron de amor mi pie. Cuatro noches y una guitarra rompen mis sueños. Hoy, constantemente, cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos, como un cartel. Cuatro noches que yo he guardado dentro del alma. Cuatro noches que se iluminan en mis sueños. Y conmigo hay cuatro noches Cuatro, te quiero, te sé, tiene la, tiene la torre de mi prisión Cuatro, cariño, vela que vela, cuatro locuras y una pasión Y aquellos besos que no quedan nada más que un lejano sabor a miel Y a veces viene de madrugada a tatuarme de amor ni piel Cuatro noches y una guitarra Rompen mis sueños constantemente Cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel Cuatro noches que yo he guardado dentro del alma Cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel Cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel Cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel Cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel Cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel Cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel Cuatro noches que se iluminan en mis recuerdos como un cartel Que te oían, que te estaban escuchando, vaya Ya lo verás si no mañana O sea, la gente que no tenía voz, que la copla se iba a acabar Uy, qué gracia Hay copla para el rato Qué bonito, Lola Muchas gracias, te quiero mucho Muchas gracias a ti Gracias, gracias, Carlos Y hasta siempre Muchas gracias a todos Ustedes díganlo por ahí, eh Bueno, que siento a verme, bueno que siento a verme